¿Qué tal? ¿Cómo están? Por acá nuevamente trayéndoles información y es que la abogada de la nación, Tania Pastor, una vez más, le pide cuentas al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Así es, Tania Pastor, la abogada, se encuentra cuestionando directamente a Ernesto Castro, a quien le dice que cómo es posible que ahora que se tienen incluso menos diputados, se está gastando hasta más dentro de la Asamblea Legislativa. Ahora, específicamente, ella le menciona que ahora que se tienen 24 diputados, menos se gasta más en operatividad. Bueno, ella cuestiona que por qué es esto, por qué se está dando. Así señaló la necesidad de regular también las asignaciones presupuestarias para los parlamentarios. Así es que vamos a ver esos detalles acá en este preciso instante de las declaraciones brindadas por Tania Pastor, quien cuestiona y exige respuestas a Ernesto Castro como representante de la Asamblea Legislativa. Así es que vamos a ver por acá entonces, escuchemos esas declaraciones las cuales ella ha brindado, en donde cuestiona a Ernesto Castro por lo que está sucediendo. Si bien es cierto, la Asamblea Legislativa se ha reducido el presupuesto, hay dos factores que son muy importantes que me parece que todavía se puede arreglar mejor para tener un resultado más aceptable. Uno es que los diputados en sus asignaciones presupuestarias ya se reglamenten de una vez por todas esa discrecionalidad que se ha convertido en arbitrariedad a la hora de contratar sin ningún tipo de parámetros, estableciendo el ejemplo que siempre digo es si 60 diputados tenemos y 60 contratan a 60 fotógrafos, 60 fotógrafos con diferente salario. Entonces si vamos a congelar plazas en un ministerio o en un órgano de Estado como el Ejecutivo en una de sus carteras, también tenemos que ser equitativos en esta otra parte. Pero estas contrataciones que hace la Asamblea Legislativa... Y el otro punto es la reducción en el gasto, porque la Asamblea dice, trabajaban antes con un presupuesto de 58 millones y en remuneraciones habían 55 millones, entonces la Asamblea funcionaba con 3 millones, pero ahora se reduce en remuneraciones a 36 millones, pero tenés en gastos de operación 10 millones. Entonces, ¿cómo es que con 24 diputados menos ahora gastas más en operatividad? Ahí tenían la pregunta que lanza Tania Pastor y es que ¿cómo es posible, menciona ella, que ahora que se tienen menos diputados, entonces se gasta incluso más en operaciones? Ese es el cuestionamiento que realiza ella para Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa. Así es que, como siempre, yo sé que acá, en esto, mis amigos, es un tema el cual tiene dos lados. Unos los cuales apoyan a este tipo de cuestionamientos y el otro el cual no lo hace. Por lo cual, quiero ver sus comentarios, déjenlo acá. Y vamos a estar revisando para poder ver. Recuerden que ustedes, todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños, somos el termómetro ciudadano. Y, bueno, la mayoría es la que determina qué es lo que está sucediendo, si está bien este tipo de cuestionamientos o si está mal. Así es que ahí tienen parte de las declaraciones brindadas por Tania Pastor. Pero esto no es todo. También Tania Pastor mencionó que cada funcionario público será juzgado por sus actos y su trabajo individualmente. Eso de aprovecharse y acobijarse de la imagen del presidente de la República, Nayib Bukele, solo los hace ver inútiles, menciona Tania Pastor. A tal cual como se los estaba mostrando acá en sus palabras. Bueno, es más, vamos a escuchar lo que ella menciona para que vean que no me lo estoy inventando, sino que son palabras de Tania Pastor. Eso que vimos en la primera medición de la Universidad Francisco Gaviria, de la revista Disruptiva, porque era una medición de redes, me parece que específicamente de X y no sé qué otra red incluía. Creo que fue X, nada más. Pero en esa medición sí se veía que había nombres de personas en específico que habían sido golpeadas, tanto de oposición como del oficialismo, pero que la gente siempre le daba el respaldo y el voto al presidente Bukele. Como haciendo la separación, yo leo a muchos militantes de Nuevas Ideas y no militantes de Nuevas Ideas que apoyan al presidente Bukele que dicen que su apoyo hacia el presidente sigue intacto. Y es que Nuevas Ideas es el presidente. Entonces, mientras Nuevas Ideas siga siendo el presidente, el presidente no va a ser golpeado por nada ni por nadie. Porque todos y cada uno de los miembros que están en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, todos son porque el presidente los pide. Es decir, el día de mañana el presidente dice a este no lo quiero y ese pues ni siquiera en puesto 14 entra. Yo creo que eso, es decir, admitir o asimilar los resultados de esta encuesta pasa por entender que es la figura presidencial. En realidad, el movimiento de Nuevas Ideas, el partido de Nuevas Ideas, la Asamblea Legislativa, incluso si lo quieren llegar hasta extrapolar demasiado en el sentido negativo o positivo que lo pudieran ver, hasta la Corte Suprema de Justicia y las demás instituciones. Es decir, es como una sombrilla global, global a nivel nacional o nacional, de la cual están recubiertos toditos los funcionarios por el nombre Nayib Bukele, porque esa es la marca. Bueno, ahí tienen las declaraciones por parte de Tania Pastor, que dice que todos, muchos, bueno, en su gran mayoría, la totalidad de los funcionarios de la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas están cubiertos por la sombría, dice del presidente de la República Nayib Bukele. Así es, en otras palabras, se encuentra mencionando que el presidente de la República Nayib Bukele es el movimiento Nuevas Ideas y que mientras el presidente de la República Nayib Bukele continúe haciendo eso, entonces va a continuar haciendo las cosas bien y en ningún momento va a bajar lo que es su aprobación. Porque el respaldo del pueblo salvadoreño para el presidente de la República Nayib Bukele se mantiene. Y eso es lo que está haciendo el pueblo. La gran mayoría está separando, a través de esas encuestas, se logra ver, de que el pueblo está separando a de B, es decir, al presidente de la República Nayib Bukele, de los diputados de la banca de ASEAN. Así lo menciona Tania Pastor, según la medición de las últimas encuestas. Así es que, ¿qué piensan ustedes de estas declaraciones brindadas por Tania Pastor? Por otra parte, los opositores al gobierno del presidente de la República Nayib Bukele también tratan de sacar provecho de la situación. Es así como menciona Mauricio Maravilla. Lo que nos encontramos es un problema de administración pública desordenada. Así lo manejaron Arena y FMLN y Nuevas Ideas aprendió muy bien, menciona él, afirmando este abogado y comunicador Mauricio Maravilla. Vamos a escuchar sus palabras ante esta situación, que es lo que él está mencionando. Vamos a ver, por acá, suelta la DJ. Sí, aquí lo que nos encontramos es un problema de administración pública desordenada. Así lo manejó Arena, así lo manejó el FMLN y Nuevas Ideas, que aprendió bastante bien y los ha superado a estos dos partidos, lo sigue siendo igual y hasta peor en esto y en muchas cosas más. Entonces, si hay un problema aquí de revisión de las finanzas del Estado, las asignaciones presupuestarias, los controles que se hacen al dinero que el Estado eroga cada año en contratos, en plazas, en compras públicas, por donde querrás, hay que revisar todo. Pero, ¿cuál es la dinámica de la actual gestión? La de ocultar toda la información, la naturaleza de este gobierno es un gobierno opaco, muy oscuro, cuesta darse cuenta de si de verdad esto de los 43 mil dólares es cierto o no. Es decir, no tenemos esas herramientas que por ley deberían estar disponibles para tener esta información disponible. Pero insisto, aquí la discusión creo que deberíamos centrarla en el costo que van a pagar sectores que no tienen por qué pagarla. Para mí, educación y salud son los sacrificados en este relajo que el gobierno está haciendo y por qué la asignación de 52 millones de dólares más para el Ministerio de la Defensa cuando a seguridad pública le reducen 12, 12 millones. No se entiende. También al Ministerio Público. También al Ministerio Público. La Fiscalía, solo la Fiscalía tiene una reducción de 53 millones de dólares. Medio Ambiente 4 millones, Cultura 6 millones. Ok, vamos. Bueno, ahí tienen algunas declaraciones de las cuales se encontraba dando, bueno, este abogado y comunicador en esta entrevista donde él estaba mencionando, bueno, que según él, ARENA y FMLN manejaron mal las finanzas de nuestro país de Salvador. Es decir, administraron mal las finanzas públicas de nuestro país de Salvador y que ahora, según él, Nuevas Ideas se encuentra haciendo lo mismo porque aprendió de ellos. Así es que ahí pueden ustedes escuchar, mis amigos, claramente opositor al gobierno del presidente de la República, Nay Bukele, ya que el pueblo salvadoreño sabe que se están haciendo las cosas desde la presidencia de la mejor manera para poder sacar adelante a nuestro país de Salvador y que se ha demostrado no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional el gran trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele. Hablando de ese gran trabajo que se encuentra realizando el presidente de la República, Nayib Bukele, permítanme mostrarles también por acá un logro más del presidente de la República, Nayib Bukele, que lo tiene con el apoyo del 99% de la población. Y es que el día de ayer se daba a conocer que fue otro día más con cero homicidios a nivel nacional a través de la cuenta oficial de la PNC. Pero algunos detalles también se menciona por acá, ya que afortunadamente existe un líder, quien es el presidente de la República, Nayib Bukele, que hace lo que debe hacer para beneficiar al país y su gente. Todo lo demás viene por añadidura, menciona Bustillo. Además, recuerda al pueblo salvadoreño que en lo que va del mes de octubre, en los primeros siete días de este mes ya se cuentan con seis días con cero homicidios a nivel nacional. Todo eso es gracias a Dios en primer lugar, así como también al gran trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, y por supuesto el Gabinete de Seguridad y las autoridades. Tanto elementos de la PNC como de la Fuerza Armada que se encuentran 24-7 arriesgando sus vidas para poder salvaguardar y proteger la de los salvadoreños y dar un ambiente de paz, de seguridad y tranquilidad. Así es que a pesar de todo lo que dice la oposición en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, tal cual como ustedes pudieron escuchar, no hay manera de que puedan quitarle al presidente de la República, Nayib Bukele, el respaldo que tiene de la población salvadoreña. Muy bien, mis amigos, espero que este segmento informativo haya sido de su agrado, por lo cual les invito a poder dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún segmento informativo acá en este su canal, Alerta Mundial 503. Bendiciones para todos, disfruten el resto de este día miércoles, el ombliguito de la semana. Nos vemos, hasta la próxima. Libérenlo ya, libérenlo ya.